¡Hola, hola! Soy la agricultor chef Estefanía Molina y te invito para que juntos cultivemos y cocinemos. Hoy es día de cocina y te enseñaré cómo preparar un fangotino de pollo con queso de cabra fresco. Así que, acompáñame. Los ingredientes que necesitamos para la preparación. Un delicioso queso de cabra fresco directo de la grana. Así como ves en el video, una porción de 125 a 130 gramos aproximadamente. Si quieres ver el paso a paso de la elaboración de este queso de cabra, al terminar este video, ve al video anterior para que veas todo el proceso. El paso a paso, desde el pastoreo de las cabras, pasando por el ordeño hasta el prensado del queso. También para esta preparación requerimos de dos muslos de pollo. Este producto también viene directo del productor, por eso su frescura y carnosidad, a simple vista, el brillo y su calidad. Además de un puño de albahaca verde fresca, por supuesto, recién cortada de nuestra huerta. Listo para pasar a la preparación. Luego de haber limpiado bien el pollo, retirando la piel y la grasa, vamos a colocarlo en una taza con especias, la que dispongas en tu casa y sal al gú. Le rociamos por la parte superior, luego lo volteamos y esparcimos también en la parte inferior. Luego lo llevamos a marinar. Después de unas horas en el refrigerador, lo sacamos y lo deshuesamos, limpiando bien la carne del hueso para aprovechar al mar. Ahora, cortamos dos pedazos de papel aluminio y le colocamos una línea de aceite. Colocamos el muslo de pollo deshuesado, como están viendo, estilo una cama, sobre el papel aluminio y repetimos con el siguiente muslo de pollo. En este punto, rebanamos bien nuestro queso de cabra y limpiamos nuestras hojas de albahaca, retirando el exceso de agua. Y colocamos a la cama del muslo de pollo las rebanadas de queso de cabra, las hojas de albahaca fresca. Expolvoreamos un mix de especies, las que dispongas en tu casa. Colocamos un toque de sal, rectificamos un toque de sal y comenzamos a enrollar el muslo de pollo con todos los ingredientes en su interior. Como resultado, este rollito que ustedes ven acá en la imagen. Así es como tomamos con las dos manos y llevamos a la punta del papel aluminio y envolvemos muy bien y firme hasta conseguir este resultado. Aquí están ya los dos muslos o fangotinos de pollo, como también se le llama. Introducimos a una olla con aceite previamente caliente que le llegue alrededor de la mitad de el enrollado. Luego le damos vuelta y vuelta y vamos a obtener este resultado esperando que se dore por todos lados. Como están viendo a continuación, luego de quitar el papel aluminio nos encontramos un delicioso fangotino o muslo de pollo relleno. Lo cortamos en rodajas y servimos una opción diferente para una reunión especial que lo disfruten. ¿Qué tal te pareció esta preparación que he hecho especial con el queso de cabra? Bueno, ya sabes, si te gustó, escríbeme en los comentarios aquí. Si quieres otro tipo de preparación parecida, también escríbeme aquí. Y no olvides suscribirte a mi canal. Me despido invitándote a hacer de la agrococina parte de tu vida.